Hola chicos, en esta ocasión vamos a hacer este efecto de arco iris en un texto y bueno vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es crear un documento nuevo, para ello vamos a ir a archivo, nuevo Y bueno aquí en predefinir encontramos web, vamos a utilizar este tamaño 800 x 600 pixeles Y bueno aquí arriba vamos a colocarle el nombre del documento, ok, bien importante que el modo color sea RGB Y bueno ya estará listo para comenzar, bueno ya tenemos aquí nuestro lienzo y lo primero que vamos a hacer es colocar un texto Ok, lo voy a hacer aquí en el centro y bueno voy a escribir algo, voy a utilizar esta fuente, se llama back to black demo Y el tamaño lo voy a utilizar, voy a usar 183 puntos y lo voy a alinear hacia el centro Selecciono todo el documento, esto es para alinear el texto al centro Y aquí con ayuda de las herramientas de alineación, pues voy alineando hacia el centro Muy bien Y bueno, el siguiente paso que tenemos que dar es ir a las opciones de fusión de la capa del texto Recuerden que es justo aquí en el panel de capas, si no lo tenemos activo nos vamos aquí a ventana y después a capas Y bueno vamos a ir a las opciones de fusión, ya estando ahí vamos a habilitar trazo Este estilo de trazo y en tamaño vamos a colocar 10 pixeles Bien, y bueno aquí está lo más importante, vamos aquí en tipo de relleno, vamos a cambiar de color Nos vamos a ir a degradar Muy bien, y aquí en las muestras vamos a encontrar este que es como de arco iris Aquí hay dos muestras, tenemos este y tenemos el segundo Pueden utilizar el que más les guste, a mi me gusta más este, siento que se ve mejor Y bueno, seleccionamos, ok Muy bien, y ya el último paso, bueno ya para terminar vamos a quitarle el relleno Justamente aquí en el panel de capas, lo vamos a dejar en 0 Y bueno es así como tenemos ya el efecto final Y bueno podemos agregar fondos o podemos agregar más cosas si queremos Bueno, acabé de destacar que ya quitamos el relleno y bueno podemos crear efectos más, todavía más interesantes Pues de esta manera Bien, y bueno pues ha sido todo por este tutorial Espero que te haya sido de utilidad, les haya sido de utilidad Y bueno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y bueno, debajo del video hay una caja de comentarios Si tienen dudas, preguntas, comentarios Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video